Este fin de semana, y en realidad siguieron después del fin de semana, porque arrancamos con noticias muy violentas y luego continuaron, y siempre hablamos de la pandemia que estamos viviendo, de esta emergencia sanitaria, pero también hay otra emergencia y otra pandemia que es la de los femicidios, particularmente hablando de nuestro país. Este mes, además, la ONU Mujeres sacaba, para que todos apoyemos, que la pandemia no nos calle, y habrán visto con tapabocas muchísimas personas con esa leyenda, y es porque justamente el encierro ha dado cifras en todo el mundo que ha generado aún más violencia y más llamadas también a las líneas de apoyo a la violencia doméstica. En 2019 se hicieron 108 denuncias de violencia de género por día y se registraron 24 femicidios en nuestro país, casi todos por parte de parejas o exparejas, sin contar los casos que todavía están sin aclarar. Se recordó también que el 76,2% de las mujeres mayores de 15 años en Uruguay declararon haber sufrido violencia de género en algún momento de su vida. Esto es lo que reveló la segunda encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género que se realizó el año pasado, por eso son las cifras, de 2019. Se habrá que tener en cuenta lo que pasó en las últimas horas y estamos justamente con el psicólogo forense, Gustavo Álvarez. Buenos días, Gustavo. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes por la invitación, buenos días. Venimos hablando de esto desde hace mucho, parece que cada vez es peor. ¿Este confinamiento ha agravado este tema en nuestro país? Primero señalar la cifra que es impactante, 76% de mujeres mayores de 15 años se han sentido o han sido violentadas. Es impresionante. Segundo, yo creo que es bien interesante la pregunta que usted hace. El confinamiento no genera la violencia. Lo que hace es potenciar en cierta manera conflictos previos, preexistentes y mecanismos de afrontamiento y de vinculación preexistentes. Los potencia. Hay una gran cantidad de elementos muy estudiados por la psicología forense, sobre todo de psicología penitenciaria. Las causas o las consecuencias que genera el encierro y salvando las distancias del motivo, del lugar, también nos abarca a toda la población. Un aumento, o a ver, cercenar la libertad de movimiento de alguien genera en el ser humano determinadas reacciones esperables. La virulencia, la cantidad, la frecuencia y la intensidad van a ir enancados en la estructura de personalidad que cada uno de nosotros tiene, cómo responde y cómo aprendió a responder a la resolución de conflictos, digo bien, de conflictos, a lo que nos transmitió el núcleo familiar y también al momento social que habilita o no habilita determinadas conductas. Claro. En estos últimos casos, además, se da que dos de esos hombres luego se suicidan, que es una conducta bastante común. ¿Por qué sucede? Primero, son dos casos diferentes si se refiere al del padre con los dos niños y el otro... En Malvin Norte. Exacto. Son dos casos que de la psicología forense son bastante diferentes. Terminan igual en cuanto al suicidio, pero son distintos. Claro. Uno mata a la mujer y el otro mata a sus hijos. Llamando antes a la mujer, ¿no? Para decirle... Bueno, en un caso hay una premeditación clarísima, ¿no? O sea, el padre la pensó toda porque es algo terrible, pero se llevó a los chicos sabiendo que los iba a matar, que le iba a avisar a la mujer para que supiera y sufriera ya de antemano y recién luego se autoeliminó. Es decir, claramente no fue un impulso, fue una cosa muy pensada. No me saque el trabajo. No, pero lo veo así como algo horroroso, pero bueno. Sí, pero más que horroroso y más allá de la chanza, vale ejemplificar con este caso cómo trabaja en cierta manera o en un aspecto como trabaja la psicología forense. El análisis de la conducta desplegada también habla de la estructura de personalidad previa. No es una ciencia exacta. Yo no le puedo decir esto es así, 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 pero sí aproximaciones. Lo que usted señala, todo prácticamente lo que usted señala, primero, la motivación es la venganza. Segundo, en otro canal yo decía... No, en este mismo canal yo decía, para mí, que se me ocurrió en el momento, pero creo que es un concepto válido a tener en cuenta, es un femicidio espiritual. Entendieron por allí en las redes virtuales, espiritual. No es un femicidio físico, pero a esa mujer, pensemos en esto, el día del cumpleaños... Es condenada de por vida. Sin duda, la quiso hacer algo peor que matarla. Hizo algo peor que matarla. Hizo algo peor que matarla. Para mí, hizo algo peor. A mí matarme antes de matar a mi hijo. Pero aparte todo el acto psicopático, yo no digo que tenga una estructura psicopática, porque no conozco la historia de este hombre, pero el acto en sí es tremendamente psicopático y sádico, me animaría un poco más allá. Sádico. El día del cumpleaños, premeditadamente y calculadamente, lo que da una sensación de apego a la realidad compartida, no es un acto dentro de un delirio, un trastorno mental transitorio. Y no solo eso, sino que después llama, habiendo ejecutado a los niños, llama y pongámonos en la piel de esa mujer, que no podemos, sin lugar a duda, pero pongámonos, le avisan que mataron a los hijos, pero ella no puede hacer nada físicamente para resolver la situación. Claro, porque vos decís, cuando hay un delirio, hay una cosa que, obviamente, yo comparto con lo que decía Leo, cuando uno mira un caso así, dice, esta persona tiene una enfermedad en la cabeza, porque si no, ¿cómo llega a hacer algo así? Pero, una cosa es un delirio, y otra cosa es esto, donde hay toda una construcción cultural detrás, y la persona está metida en esa cultura, y en esa vida, y en esa fecha, o sea, no está desconectada de... No, no, para nada, para nada. Los escenarios de crimen, el modus operandi, que es la manera de hacer un delito, habla de características de personalidad de quien lo ejecuta. A veces los perfiles pueden ser muy apegados a lo que después sucede, como en el caso de los infantes de Marina, por ejemplo, que era un asesino en masa, que es otro tema, digo, pero es un asesino en masa, que estadísticamente daba cuenta o posibilidades de determinadas características, ¿no? Pero siempre habla. Ahora, en el caso del padre que asesinó a sus dos hijos, no había, en la información primaria, no había denuncias previas. Este tipo de conductas, ¿cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede trabajar desde la salud mental, desde políticas de Estado? ¿Cómo se puede abordar esta problemática para intentar de alguna manera, en muchos casos no se va a poder, pero para intentar prevenirlo? Primero yo creo que tenemos... A ver, primero no, primero y último, la educación. A ver, lo que transversaliza todos los temas que estamos manejando es la violencia. Es la violencia que es inherente al ser humano. Lo que nosotros hacemos es una caparazón cultural para inhibir esos frenos, o frenar o inhibir, frenar ese impulso violento. Todos nosotros creo que hemos tenido ganas de matar a algún profesor, a alguien, no todos nosotros lo hacemos. O sea, culturalmente se refrena la violencia. Yo creo que hay igual algo más allá de cultural, también hay algo un poco de instinto, o no, de frenar esa violencia. Porque podés tener ganas de acotar a alguien, estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que tengas ganas de hacerlo. Igual no sé si estamos de acuerdo. No. A ver, es legítimo porque es una cuestión que no está dilucidada ni laudada, sin lugar a duda. Pero lo instintivo en general es lo filogenético, la capacidad de infringir dolor a otro, de someter a otro la conducta violenta. La cultura lo que debería hacer en forma efectiva es inhibir y generar los caminos adecuados y aceptados culturalmente y socialmente como para poder expresar esa violencia. Lo que usted dice, entienda dónde apunta, lo que usted dice es el pensamiento no es lo mismo que el acto, justamente. Ese es el punto. El pensamiento es lo más instintivo, lo automático, lo irracional. Después viene automáticamente el refrenar, el inhibir, que en algunos casos se da en forma total, en otros parcial. Y en algunos prácticamente inexistentes. Con lo que decía Facu, claro, la importancia también de denunciar, porque que no tuviera denuncias no quiere decir que no tuviera actitudes violentas. Exacto. Sí, creo que había denuncias, muy lejanas en el tiempo, pero creo que había denuncias. Pero sí, denunciar, sin lugar a dudas, denunciar y actuar en forma ecuánime y escéptica ante las denuncias y profundizar e investigar, realmente investigar. En cada caso, ¿no? No tenemos un déficit de atención de salud mental. Lo decía, lo admitía Cipriani ayer, el presidente de ACE. Sí. Falta atención psicológica y psiquiátrica en todo el Uruguay, en el interior, a veces sobremanera. Sí, sí. Es una deuda. De todas maneras, entiendo lo que usted plantea, pero me quedo con lo que preguntaba el compañero acá. La educación, y cuando uno habla de educación, tiende automáticamente a referir aula, maestro, profesor, educación orgánica, formal. No. Educación en el relacionamiento. Educación en poder decodificar al otro que tiene una determinada vulnerabilidad como un igual. Eso es la educación a la que yo apunto, en cierta manera. En poder construir determinados vínculos mucho más sanos. Y que no seamos el lobo de nosotros mismos. Sí, tiene que ver con el vínculo, pero tiene que ver también mucho, me parece, y por ahí va lo de Leo también, y están asociadas una cosa a la otra con la construcción del yo mismo, ¿no? Y con habilidades de las propias personas que terminan cometiendo estos hechos. Sin lugar a duda. Lo que pasa es que las tres variables que yo mencioné, lo individual, lo familiar y lo social y lo institucional, hay una interrelación constante. Cuando toda esa interrelación está mal, cuando además agregan patologías, adicciones, una cantidad de situaciones que lamentablemente se dan y después de conocer muchos de los casos, se conocen. ¿En su caso hay rehabilitación? ¿Hay posibilidad de rehabilitarlos? Sí. Los únicos que no tienen, y yo no tengo mucho priorito en decirlo, los que no tienen hasta el momento científicamente posibilidades de rehabilitación son las personalidades, el modo de ser, que no es una enfermedad, la psicopatía. Después los otros, habrá quien tenga más posibilidades, quien tenga más herramientas, otros que no, pero sí, todos tienen posibilidad, tenemos posibilidad de rehabilitación. Pero es importante lo que dice, porque acá nos debatimos entre un, hay algunos sectores que creen que nadie tiene posibilidad de rehabilitación y otros que creen que todos tienen posibilidad de rehabilitación. Y la verdad no está ni uno en un lado ni en el otro. Mire, encontrar posiciones fáciles a problemas complejos, en general no es un buen indicio. Pero estamos todo el tiempo bombardeados por esas dos posiciones. Claro, y yo lo entiendo, la dicotomización esa no se apega a la realidad científica, por lo pronto. Claro, y hablando de eso, digo, mucha gente del otro lado puede decir, bueno, ¿qué es la psicopatía? La psicopatía es una manera de ser en el mundo, primera clasificación. No es un trastorno mental, no es un trastorno ni psiquiátrico ni psicológico, es una manera de ser que tiene una pregnancia muy fuerte en lo biológico. Pero no tiene que ver con tu... La forma de ser no está directamente relacionada a cosas, digamos, vinculadas a la salud mental o al funcionamiento de nuestro cerebro. O sea, ¿no podría atacarse nuestra forma de ser, por ejemplo, la psicopatía a través de medicamentos, por ejemplo? No, no. La psicopatía tiene... Sí y no. Sí lo que usted dice, la construcción del yo, la construcción de la personalidad tiene muchísimo que ver con la cantidad de variables que usted señaló y que habíamos señalado acá. En la psicopatía el gran peso está en lo biológico. El funcionamiento del cerebro del psicópata tiene determinadas particularidades. Lo que viene, digamos, de... Lo que viene... De Fabio. Para ahí no hay nada. Para... Hasta el momento, no. Y digo, soy muy enfático en esto porque también, un poco señalando lo que usted decía, las cosas o las realidades científicas que cambian, pero hay que decirlas como son, el psicópata no tiene rehabilitación hasta el momento. ¿Cómo te das cuenta cuando está al frente de un psicópata? Eso. ¿Y todo psicópata es un asesino? Bien. No, no. Justamente. La psicopatía, hay muchísimas clasificaciones de psicopatía. Una de ellas, que es la más categórica, es en el psicópata predador, depredador, que es el más manifiesto, el que está en conflicto con la ley, severamente en conflicto con la ley, pero también están los otros que son los más de ruido bajo, que son los psicópatas adaptados. Ajá. Hay personalidades psicopáticas en la política, en el periodismo, en la psicología. ¿Qué demuestra una personalidad psicopática? Primero, el desprecio por el otro, el desprecio por el otro, la... La falta de empatía. Total. La falta de empatía, entre comillas, porque el psicópata percibe claramente y rápidamente cuáles son los puntos débiles que usted tiene. Claro. Rápidamente. Y eso puede llamarse o decodificarse como empatía. Lo que no tiene es una empatía de poder ponerse en el dolor del otro. Positivo, claro. O viajar hasta el dolor del otro y decir, pa, esto no. Si no, lo usa para manipular al otro, básicamente. Exactamente. Es otra de las características. Acabaste de decir político, yo no soy periodista, te pongo en un aprieto muy grande. No, nombres no. No, no en Uruguay. No en Uruguay pero no va a ser un problema pero... O que ya no esté vivo. Hitler, por ejemplo. Sí, sí. Hay variadas hipótesis. Pero hay trastornos mentales que pegan en el palo de la psicopatía porque no se puede hablar desde la afuera. Hay que ver y analizar. Pero hay líderes mundiales en Latinoamérica y en Norteamérica que son claramente distorsivos. Claro. Igual yo insisto con el... Sin nombrarlos tú. Sin nombrarlos. No, Norteamérica tiene varios países. Tres. Dos de tres me parece Norteamérica. Yo me acuerdo que te consulté cuando salió la película del Guasón para poder identificar, digamos, cuál era la personalidad detrás del personaje. Y uno de los puntos clave de infección del personaje en la película tiene que ver cuando deja de recibir atención médica, atención psicológica, psiquiátrica. Por eso me parece que está bueno insistir sobre esto de la importancia de tratar la salud mental en ese sentido. Y quería saber qué es lo que te parece a vos concretamente que falta y qué se podría hacer para poder mejorarlo. Porque claramente en la película es como muy evidente que el hombre está inserto en la sociedad, es una persona relativamente funcional a la sociedad, pero está contenido. Cuando deja tener esa contención es que se empieza a desmadrar todo. Claro. Sí, sin lugar a duda. El Guasón no es un psicópata, que es una de las grandes discusiones a nivel académico que se dio a punto partida de la película. Es un trastorno psiquiátrico delirante, grave, que está muy bien contenido con medicación, con determinada cobertura social y bueno, etcétera, etcétera. Y al faltarle eso como que se desbarranca y comienza a generar actos psicopáticos. Exacto. Pero no es un psicópata, estructuralmente no es un psicópata. Y nosotros lo que tenemos que hacer es primero la prevención en esto que yo hablaba anteriormente. Para mí los vínculos y la educación en esta área son fundamentales. El hombre como especie aprende por imitación, por moldeamiento, por modelamiento, por los modelos que tiene, los modelos significativos tanto cercanos como también los medios masivos de comunicación. Todo eso es prevención. Si yo bombardeo consuetudinariamente a una estructura psíquica en formación con violencia cada vez más explícita, bueno, tampoco me puedo asombrar mucho que después empiece a manejar la violencia como algo normal y cotidiano. Entonces, hay cosas que hemos normalizado que realmente tendríamos que tener una visión un poco más crítica o con una distancia crítica. Ahora, para salir del guasón, me meto en un trabajo que hice yo, pero me parece que viene al caso. Me tocó investigar el caso del asesino de la niña Brisa, que todos recordamos, William Pinto. Sí, sí. Él había tenido una serie de ataques sexuales livianos, por así decirlo, 15 años atrás o 20 años atrás, en los cuales se exhibía desnudos frente a liciales, una serie de conductas violentas, pero no extremadamente dañinas. Fue apresado, fue diagnosticado, era psicópata, fue medicado, sin embargo, fue liberado también, hizo una vida normal, adaptada, como usted dice, tenía trabajo, tenía alguna pareja. Luego, tuvo una segunda ola de ataques mucho más grave ya, ya con intentos de violación, ya con violaciones, digamos, y muchas, no una, sino varias, hasta que volvió a ser descubierto, volvió a ser apresado, fue a la cárcel, fue medicado, pero finalmente fue, con todos esos antecedentes, con todos esos diagnósticos, el Uruguay lo liberó nuevamente, no lo controló, siguió su vida adaptada, no tomaba la medicación porque nadie se controló que la siguiera tomando, finalmente terminó asesinando, digamos, su tercer ola de ataque fue la más grave de todas, hasta que asesinó a una niña. No tenemos como una conducta frente a esto, hacemos como que no existe este tipo de personalidades, y el último capítulo fue que terminó él mismo muerto en la cárcel de una manera muy dudosa, es decir, todo salió de la peor manera posible, a pesar de que existían los diagnósticos claramente establecidos, todo estaba escrito. Como para atajarlo en una etapa tan dañina. Como para hacer algo mejor de lo que terminó pasando, que fue el horror total, digamos. Sí, acá es donde colide el discurso psicológico forense o psicológico jurídico con lo estrictamente jurídico. O sea, el país y las autoridades jurídicas hicieron lo que tenían que hacer, o lo que tenían que hacer, lo que está establecido que se debe hacer. Por la E. Exacto. El encuadre jurídico nuestro da cuenta de eso y hay que seguirlo, no importa la persona. Entiendo a dónde apunta usted, y entiendo también que ese caso fue paradigmático. A mí me convocaron cuando todavía no se sabía quién era, y lamentablemente como que algunos pinceladas sobre el perfil eran bastante adecuados. Sí. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no se repita? Va a seguir pasando entonces indefinidamente. No hay nada para... Porque ahí iba justo. Me parece que hay una línea muy delgada ética si es la ciencia la que va a definir que una persona es irrecuperable y que no se la puede liberar nunca más. Quizás no liberar, pero sí controlar. Claro, pero cuándo y a qué personas... Ahí hay un equilibrio entre la ciencia y la justicia que es muy difícil. Por ejemplo... Pero lo dejo a él que trabaja en eso, en ese lugar. Usted conoce el caso. Antes del asesinato de la niña, él hizo dos ataques que resultaron fallidos, que las niñas lograron escaparse en balnearios de la Costa de Oro. Y ahí se supo el auto en el que andaba, hubo una cantidad de datos concretos, pero como el Uruguay elige no tener ningún tipo de registro sobre estas personas, nada, no se lo pudo detener antes. Es decir, es una opción política también que tomamos. Claro, pero yo coincido. Estos temas de psicología jurídica, que es una especialización dentro de la psicología, un poco desarrollada, por cierto, acá en el Uruguay, ofrece estas dificultades. Usted dice, bueno, vamos a controlarlo, pero ahí va a colidar con la normativa jurídica. ¿Y yo por qué o qué capacidad tengo para controlarla? Usted si pagó la pena de cárcel. ¿Es una opción política? Sí, política o tener un registro de abusadores. Como algunos países tienen. Como algunos países tienen. Como había planteado el propio presidente de la República. El presidente de la República en el año pasado, ¿no? Yo creo que la cuestión es que la academia y la especialidad esta de la psicología y quienes son decisores de políticas tengan una interrelación un poco más intensa. Y quiero aclarar esto. Adaptar, además, me parece capaz que la legislación a lo que la ciencia, la psicología forense sabe hoy en el 2020 que no sabía cuando estableció el código penal actual, por ejemplo. Sí, y justamente, por lo menos desde el lugar nuestro, anclándonos en lo técnico y en lo científico, ¿no? No en los discursos sociales del momento, sino tratar de visualizar. Y la posición de la psicología forense indubitablemente tiene que ser de asesoramiento. De asesoramiento. Como los científicos. ¿Cómo, perdón? Como los científicos. Claro, claro. Es de asesoramiento, no de ejecución y no tampoco de decir, bueno, usted, porque si no caemos en algo lombrosiano, que es una escuela positivista de hace mucho tiempo, en donde yo digo desde la ciencia, digo, usted va a ser delincuente, o usted va a ser abusador. Y a punto de partida de eso, cae todo el peso de la ley sobre usted, sobre algo que no cometió todavía. Sí, sí. Claro. Gustavo, quería consultarte sobre lo que sucedió en la base naval del Cerro. Bueno, allí ya hay un acusado por cómo se dio, por la hazaña en la que se dio que va más allá de robar, además partenicé y trabajó en ese mismo lugar y los conocía. ¿Te parece que ya está, que es un tema de drogas o por la manera de actuar esa hazaña y algo más detrás? No soy yo que lo digo, creo que las fiscalías de diferentes casos se van a reunir para ver si hay un nexo de continuidad o no en diferentes hechos. No sé si hay o no hay, lo que sí es cierto es que cuando uno investiga determinado hecho con particularidades y teniendo otros hechos que se pueden vincular aunque sea muy frágilmente, lo que tiene que hacer el investigador es justamente plantear todas las hipótesis posibles, posibles, y yo creo que la fiscalía está dando un poco respuesta a esto. Las diferentes fiscalías de diferentes hechos que se han sucedido se van a juntar para, supongo que, explorar si hay algún nexo o no nexo con esto. Bien, pero ¿cómo evaluás la escena por lo pronto más allá de la investigación? Bueno, el escenario del delito más allá de las connotaciones que pueda tener era bastante claro que era alguien que conocía que tenía manejo de armas y que conocía o que se le franqueó la entrada, no había ninguna violentación. Eso era bastante claro. Lo que sí no era claro, debo ser honesto intelectualmente, era la participación de una sola persona. En general, se pensaba por lo pronto que eran dos, tres personas, ¿no? por la simultaneidad de los disparos y la efectividad de los disparos, Pero por ahora no hay elementos que puedan comprobar. No, no, justamente, la psicología en esta rama lo que hace es asesorar y en general conificar la investigación policial y judicial, ¿no? Yo le digo, bueno, un escenario de crimen que es tremendamente organizado como este, por ejemplo, y miren, no vaya a buscar a alguien que estuviera con un trastorno mental severo, por ejemplo, delirando, porque el escenario de crimen no es ese, en particular el de alguien que está fuera de sus cabales y con una excitación psicomotriz, por ejemplo. Bien. Gustavo Alvarez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Faco, antes de irnos. Vía Confort tiene...